Pues bienvenides de nuevo a nuestras navegaciones guiadas. Esta es nuestra cuarta temporada. Y pues el día de hoy estamos aquí acompañadas de Irene Soria, de Liliana Zaragoza, Canex Zapata y Ríos por acá. Y vamos a estar navegando una plataforma que no necesariamente sé si la nombraría como una pieza, pero posiblemente en sus formatos de investigación y ya veremos sus mismos formatos como de espacio expansivo, posiblemente también califique en sí misma como una pieza. Creo que es interesante plantearnos de repente esas preguntas con lo que sucede en internet. Pareciera una etiqueta innombrable constante de cosas que van solo como acumulándose y transformándose y quizá eso es lo interesante de trabajar con estas, con estos espacios de producción. Y pues nada, creo que más bien me gustaría que nuestras invitadas nos contaran un poquito de ellas antes de entrar de lleno a este índex ciberfeminista de Mindy Seu, que al pesar de ser una investigación larguísima, hasta el año pasado vio la luz o vio al menos los destellos de los píxeles, dado que se transformó en un sitio web. Y pues nada, creo que quizá antes de entrar por ahí a esa conversación, estaría bueno que nos contaran un poquito de ustedes, qué hacen, qué les gusta, en qué han andado recientemente. Vale. ¿Así? ¿De jamming? Es que estaba esperando y dije, ok. ¿Empiezas tú, Irene? ¿Empiezo yo? ¿Tú? Yo. Pues yo soy Lilianza Arago Sacano, Lili Anas, también, en estos rincones de estos espacios y universos. Pues empiezo por lo que he estado haciendo. Últimamente he estado cocinando mucho, porque pandemia ha permitido, sobre todo, dedicarse a lo que a una le hace enraizarse, también, o sea, como en las partes positivas de esos encuentros con los espacios que habitamos. Para mí uno de los principales es la cocina y el cuidado también de los otros seres con los que cohabito, que en este caso son felinas y plantas. De ahí en más, pues, trabajo y he trabajado en el último tiempo en temas de imaginación y ciencia ficción feminista, a veces con talleres, a veces con laboratorios. Sigo trabajando en temas de autodefensa y cuidados colectivos digitales, más como en acompañamiento a colectivas, organizaciones, esto de vez en cuando. Antes lo hacía mucho desde el laboratorio de interconectividades, que es un proyecto que va y viene, es intermitente, pero lo sigo llevando al frente, como un proyecto personal y también como consultora independiente. Entonces, de repente hago esos saltos, a veces estoy más en prácticas artísticas por ganas, por necesidad vital de estar como... Sí, pues como ustedes bastante bien me comprenderán, les cuatro presentes aquí que somos, pues la necesidad de estar trabajando escrituras, de estar creando robotas, de estar buscando maneras de entender esto, este código, más que del futuro, del cómo estamos imaginando las posibilidades de ser, estar y habitar espacios, ¿no? Entonces ahí creo que justo hemos encontrado, he encontrado yo misma, muchas complicidades y resonancias que no se sostienen necesariamente en el tiempo, pero que mientras son, tienen una magia y una potencia muy, muy bella, porque es como más orgánica, más genuina. Entonces, en esos procesos, yo es en los que he andado brincando en el último tiempo. Este, yo voy a hacer esta cosa que yo me estaba dando cuenta que ya la tengo muy mecánica de apagar el micrófono cuando no hablo y prenderlo cuando hablo, ¿no? Que es como una de las cosas ahí medio pandémicas que se me han quedado. Bueno, pues mi nombre es Irene, bueno, soy Irene Zoria Guzmán, también siempre tratando de retomar un poco todos los apellidos, aunque no siempre caben en todos los espacios, pero, bueno, yo soy, qué difícil siempre es presentarse, ¿no? Porque tienes que hacer un recuento como de qué quieres decir de ti, cada vez es distinto, ¿no? Como que cada vez hay una presentación distinta. Bueno, a grandes rasgos, yo estudié diseño, diseño y comunicación visual, soy diseñadora gráfica de profesión, y luego di varios saltos cuánticos, he dado varios saltos a las ciencias sociales, a los estudios de género, propiamente a los estudios feministas. Ahora mismo estoy ya en el último año del doctorado en estudios feministas de la UAM Xochimilco, donde estoy llevando a cabo una investigación que, bueno, evidentemente creo que se conecta mucho con lo que vamos a platicar el día de hoy, que me causa mucha emoción, pero que también me causa mucho miedo, ¿no? Porque es como de pronto hablar de estos temas que vivimos actualmente, que vivimos día con día, y que de pronto siempre hay ese temor de no estar diciendo todo, ¿no? Y hablaremos también de eso, ¿no? Estoy tratando de explorar si es que existe una búsqueda. Estoy, lo que yo digo en mi tesis, estoy a la búsqueda de las mujeres hacker, ¿no? O sea, ¿qué es, cómo son, existen, no existen, qué es el hacker, ¿no? Sobre todo dentro de estos contextos latinoamericanos, pero poniéndome los lentes del feminismo, ¿no? Sabiéndolo con lentes de género, cómo está funcionando las mujeres, o qué están haciendo las mujeres que hacen tecnología, ¿no? Cómo la hacen el código, las servidoras feministas, y una serie de cosas más, no todas, en mi caso, feministas, es decir, como abriendo el amplio espectro, siendo feministas o no. Pero bueno, digamos que mi vida va y viene entre la docencia, doy clases, soy profesora universitaria, bueno, doy clases en la universidad, va y viene entre las clases, haciendo un poco de diseño, haciendo un poco de investigación, el doctorado, también, como bien dice Lili, pues en algunos puntos haciendo ciertas consultorías, y pues siempre apasionada de los temas que se juntan con tecnología género, y este término que a mí me hace mucho sentido, que es el del hack feminismo, ¿no? Viendo qué es, con qué se come, de dónde viene, hacia dónde va, ¿no? Y pues eso, eso soy yo, y muchas gracias, Dorín, también por invitarnos, Canek, por invitarnos, y por seguir haciendo las navegaciones guiadas. Muchas gracias. Internet es nuestro patio de juegos. Sí es, sí es. Muchas gracias, muy bien, a ustedes, por aceptar esta invitación, y pues sí, ¿no? Estamos buscando también generar una lógica de, pues de algo que creo que Canek que a mí nos interesa mucho, que es cómo pensar los espacios digitales, que no son necesariamente virtuales, ¿no? Es decir, esto que no es una representación de algo que existe o habita fuera de la pantalla, sino que de hecho es el formato original en sí mismo. Creo que es una conversación, obviamente, que dentro de los espacios culturales se ha llevado de una manera bastante más activa en el último año, año y medio, por razones muy evidentes, ¿no? Pero que al final creo que es un gran momento también como de empezar a rastrear y a desencadenar esta serie de conversaciones y de debates, por supuesto, en torno a qué significa navegar estos espacios, qué significa habitar estos espacios, y si efectivamente o no existen una serie de precondicionamientos que ajustan a ciertas identidades y ciertas cuerpas, pues un formato particular de navegar internet. Y creo que de alguna manera justo este índex ciberfeminista, ¿no? Este índex del ciberfeminismo de Mindy Seu está intentando apuntar a eso y creo que el ciberfeminismo a grandes rasgos ya está buscando tener esa conversación, ¿no? Ya estaba hablando de eso que ahora quizá notamos de manera bastante más clara frente a la manera en la que nuestros cuerpos y nuestras cuerpas se presentan a través de la pantalla y qué significa, ¿no? El asumirte bajo ciertas características quizá estereotípicas de cómo se habita fuera de la pantalla y llevarlas a este espacio para hablar de otras cosas, ¿no? Creo que ahí, sí, no sé, es una conversación que nos interesa también expandir, ¿no? sobre todo en esa definición de los espacios digitales y los espacios virtuales que no son sinónimos, pero que pareciera que sí. No sé si nos convenga, no sé si es demasiado general, pero, o sea, un poco, a mí me gusta mucho esta historia de las primeras como, pues, piezas de arte de ciberfeminismo que yo no sé si muchas de ellas todavía podrían ser como consideradas artes. por ejemplo, este, ¿qué no es el ciberfeminismo del 97? Que es una lista de 100 y un poco, o sea, es una pregunta muy, muy básica, pero podrían explicarnos en sí que es ciberfeminismo porque creo que es una palabra muy utilizada, sobre todo, supongo que el cyborg viene del manifiesto cyborg de Dora Haraway, ¿no? Yo sé que es una pregunta muy básica, pero creo que necesitaríamos su visión para ello. Pues justo, justo tras bambalinas estábamos platicando la, la IRE y yo, yo no lo definiría, ¿eh? Pero, pero voy a dialogar con el concepto, o sea, no sé si puedo responder esa respuesta como tal porque me gusta más dialogarla, ahí te va desde dónde. Me parece que, o sea, pues ellas mismas lo cuentan y lo podemos ver en el índex y en un montón de otros proyectos porque afortunadamente ahora es muy visible, más que hablado, retomado, remixiado, esa parte fabulosa que también tiene internet, ¿no? No, no que tenga la pretensión de hacer todo accesible, pero estos contenidos ya están siendo accesibles para muchas personas que de otra manera antes, en esos tiempos, pues no era tan viable, ¿no? Entonces, para mí, pensando en esos primeros ciberfeminismos con ese nombre, sí creo que venía de una irrupción en ese espacio que era muy distinto a este, que era internet, en donde ya de por sí ser mujeres e identidades varias, corporales, sexuales, de representatividad y de performance, en esos espacios era algo que, o sea, pues por completo era disruptivo, ¿no? Porque era una posición política estar ahí y decir que sí y que no, no solo eran esos cuerpos, sino ese concepto, además, o sea, se lanzan con un concepto y se lanzan a decir esto sí y esto no. Entonces, de fondo, pues era como esa continuación, si lo viéramos desde lo feminista, pues como una ampliación del timeline casi en la primera inmersión profunda de realidad aumentada de todo esto también podríamos ser, porque empiezan a hablar del podríamos yéndose muy lejos, pero muy en el presente a partir de esta representatividad, ¿no? Con estas imágenes, con ese manifiesto muy sencillo, ahora ya tiene esa página oficial muy bonita, con esa interfaz tremenda, vistosa, con esos colores que de por sí nos sentimos como muy rápidamente ya ubicadas en ese código de, ah, esto es cyber, cyber, pum, 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 ¿no? Pero imagínense en ese momento esas páginas raras que llegaron a pensar las generaciones que por lo que fuera, yo me imagino que hubiera sentido yo si en ese tiempo quizás yo me hubiera esperado tantitos más añitos para que eso era lo que me faltaba, lo que me faltaba en un momento en el que me sentía no representada por mi identidad, por lo que hacía, porque pues outsider eterna, entonces como ese tipo de cosas, yo pienso que ha de haber estallado la cabeza de la gente por afinidad y por completo rechazo a que están viniendo a decir, ¿no? Y bueno, esto hablando de las BNS, o sea, como hablando de estos proyectos, pero había muchas otras mujeres haciendo cosas de NetArt específicamente, ¿no? Que es como lo más parecido hablando de las BNS que no tenían ese concepto y que de todas maneras estaban haciendo unas locuras quizás no tan visibles, quizás desde otros latitudes y geografías, a lo mejor no desde el arte como primer canal y código, para decir todo esto, entonces creo que así viéndolo retrospectiva cuando pienso en esas primeras definiciones o maneras en que se nombró ciberfeminismo, sí era una manera de estamos aquí también en este espacio, estamos hablando de un espacio que también es un territorio y aunque nunca lo dijeran como tal, yo creo que fueron de esos primeros guiños hablando de todos estos lenguajes sí son posibles, también en internet, también por nosotres, ¿no? Entonces esa parte creo que es bien importante de ese acuerpamiento de los ciberfeministas, ¿no? ¿Irene? Sí, y un poco también dialogando con Lili, este tema del cuerpo que es como tan potente dentro de este, o esta reflexión también que surge con estas propuestas ciberfeministas, porque creo que abonando a lo que dice Lili, no solamente es pensar en, claro, en ver estas primeras manifestaciones, sino también cómo se estaba gestando esta hechura, ¿no? O sea, es decir, cuando se está pensando y cuando se entra a este internet de los noventas, porque sí, yo sí creo que hubo un momento en el que el sueño estuvo ahí frente a nuestros ojos, ¿no? Era muy cyberpunk, eso es lo que estaba pasando ahí. Exacto, o sea, se estaba materializando, aunque virtualmente, pero estaba materializando este sueño de horizontalidad, este sueño de llegar a un lugar inhóspito en el que puedo ser quien yo quiera ser, que eso incluso lo hemos sentido y vibrado, por ejemplo, en los talleres con Lili, ¿no? De cómo se sintió entrar a internet, ¿no? Por primera vez, pues claro, porque se siente en el cuerpo y también imaginarnos este momento de llegar a este lugar donde no sabías muy bien qué era, cómo estaba, ¿no? Pero que era divertido, pero que tú podías ser quien quisieras ser y que luego eso se fue transformando, ¿no? Pero era hacer esto y creo que estos manifiestos como el de la Venus Matrix y demás hablan un poco de eso, ¿no? O sea, como de poder acuerpar este espacio y decir, ¿no? Hacer estas conexiones y estas metáforas de el clítoris, la máquina, ¿no? O sea, si hay una forma de corporalidad y de decir, no solamente estamos aquí, sino podemos romper incluso las barreras del género, aunque probablemente al inicio, aunque sí había esa posibilidad de las barreras del género, por ahí todavía algunos manifiestos se siguen sintiendo ya a la distancia, ¿no? Medio binario quizás, ¿no? Pero la intención siempre fue como eso, ¿no? Igual yo tampoco lo definiría como tal de el ciberfeminismo es, ¿no? Porque por algo también está el no es, ¿no? Y eso está bien, bien, bien chingón, ya dije una grosería, está bien chido, ¿no? O sea, que haya como, como esta posibilidad. Sí, que ya se, se van a quejar de mí. Este, pero justamente, eh, eh, a lo mejor para, para, para traer el término ciber, ¿no? Que se ha puesto en un montón de lugares, en cyberpunk, el ciberespacio, que además viene de la literatura, ¿no? O sea, como que pedimos también prestado ese término para poder explicar algo más que los fierros, ¿no? O poder explicar este, este espacio que se siente que se vive, que se habita, ¿no? Sí viene también de una, de una palabra ahí, pues, de la cibernética que se gesta en los cuarenta y que de alguna u otra manera también está, es que es un poco para contraponer los términos, ¿no? Que también está apelando a un tipo de control, o sea, es decir, el cyber, o sea, el, 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 el cyber viene de cibernética y la cibernética de alguna u otra manera se conecta como con el control del cambio, ¿no? Obviamente eso se ha resignificado y se ha tratado de hacer desde otros lugares evidentemente, pero también estos primeros momentos en el que la cibernética se pensaba como, ¿cómo hago que este proyectil caiga justo donde quiero que caiga, ¿no? Y que es una cosa mecánica y técnica se ha transformado y se ha resignificado, ¿no? No sé si me estoy como debrayando también demasiado, pero por eso algunas personas por ahí dicen, no, ya no hay que llamarle cyber, ¿no? O ya no es cyberfeminismo, ya no es cyber esto, hay, hay que trascender el término, algunas personas pueden opinar eso, ahí voy Lili, ahí voy Lili, no, 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 solo quise sacar mi manita análoga para los ratos, que no fuera la virtual, este, y no sé, creo que ya como para cerrar eso, este, eh, el, el manifiesto cyborg también de Haraway que algunos mencionan o algunas personas hablan como el, 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 el que inaugura, ¿no? Algunas personas dicen que es como el primero, yo siempre cuestionaré las primeras cosas, ¿no? O sea, lo primero, lo primero siempre es cuestionable, ¿no? O sea, quien dice que fue lo primero, pero digamos nuestro, el referente, también creo que retoma un poco ese tema de la corporalidad y ese ser en estos espacios virtuales, ¿no? Pero ibas a decir, Lili, la manita virtual. No, pero no era manita de interrupción, ¿eh? De verdad no, solo dije, fue como casi te hubiera dado un link de más uno y, no que, como buscándole el otro lado a la parte cyber, que me parece bien chido que hayas traído también la parte de, como de lo tecnificante industrial, me parece a mí que justo venido del, el punk que agarró el cyberpunk, el cyber, si era de la parte de, está lo técnico, pero está, está queriendo ir en función de un otro espacio posible, entonces por eso venía mucho el, ese cyber también fue un prefijo para hablar de ciencias ficciones posibles, ahora que había un otro espacio para explorar el espacio, entonces me gusta que veamos esas partes porque obviamente unas son la, la, como la parte que intentaba, sí, pero me refiero a como una es manifestación en respuesta de la otra, como de apropiación de concepto, ¿no? Entonces, yo también pienso muy parecido en el sentido de, claro que el cyborg, aunque ya no dice el cyber, pero lo trae implícito con el tema del cuerpo y de la tecnología desde ese lugar, aunque aquellas otras compas no lo estén hablando desde los cybor, pero también en el fondo era, estamos ampliando lo que estamos comprendiendo por tecnologías, ¿no? Desde hacer algo más allá de lo que se supone que es este espacio, desde hacer algo más allá que lo que se supone que es nuestro género, que es nuestro cuerpo. Yo también pensaba que, y bueno, se ha empezado a cuestionar más y me da a mí mucha alegría eso, pues que tecnologías ancestrales sean visibles o no, se hayan puesto en el espacio público o no a conversación como tal, como esos saberes de, pues, los que nos anteceden y nos dan base incluso para estar hablando de ficción y para estar hablando de estos entendidos, ¿no? Como de, de cómo nos vamos nombrando y cómo vamos creando, pues, a lo mejor no son manifiestos ni son papers académicos ni son proyectos artísticos puestos en internet en momentos cruciales, pero sí han dado mucha base e inspiración la tecnomagia, el tecnochamento, digo, eso ya vino mucho después y vino a partir de esas experiencias como puestas en diálogo de proyectos en comunidad, con comunidades de científicos, con comunidades que trabajan con medicina tradicional, con personas que están también aproximándose a la tecnología desde muy diversos frentes, ¿no? Más allá de lo, de la seguridad, de lo tecnificante, del progreso, la industria, el capitalismo neoliberal, o sea, hay esas otras como formas y caminitos de llegarle al entendimiento de tecnología para liberación. Entonces, yo creo que esta cosa de la palabra, ya no el ciber solo, sino lo ciberfeminista, una de las, ya me voy a saltar muchos años, pero rápidamente nomás para que no se me vaya a olvidar, me parece que una de esas reapropiaciones de las muchísimas que ha habido, justo pasa en Latinoamérica con grupos feministas que dicen, ciberfeminismo, aquí va a ser, hacer mi activismo político, feminista, o de género, o de tecnologías de la información y la comunicación en internet, y va a ser a través de donde yo tenga esas redes viables, entonces va a ser plataformas de redes sociales privativas, encuentros, festivales, entonces hay un, eso no pasó como todo el mundo, pasó muy metido, o sea, como muy, fue una reapropiación pues muy latinoamericana por generalizar, hablo de un montón de países cuando digo Latinoamérica, pero fue una que no sucedió en otras partes, en otras partes se hablaba más de transfeminismo, no que no pensara casi lo mismo, pero decía, sí, sí, pero el tema trans también tiene que estar aquí, ¿no? Y otras compañeras que decían, lo trans no solo es por transfeminista, también es por transversal, por tratar de transdisciplinariamente, interseccionar, entonces creo que en esas conversaciones ya como más, más este, profundamente visibles a partir del 2013, así como más grande, pues empiezan a dar un montón de otras nuevas reafirmaciones en la manera de nombrar, ¿no? Hablo desde una cosa muy surglobal, pero si lo vamos viendo también hacia todas las cosas que han sucedido en otros, en otros lares, pues tenemos otros conceptos que ni a veces nombran el feminismo, pero son profundamente revolucionarios para estos entendidos de cómo vamos nombrando esto que estamos haciendo. Y también hay una acotación rápida para que igual también pasemos al índex y no decir, oye, pero queremos ver el índex. Pero que no era una navegación guiada. Pero que no era navegando, no están navegando nada. Están divagando sin guiarnos. No, están navegando en su cabeza, no están navegando. No, creo que es que sí es bien importante hacer esta genealogía y observar lo que sucede justo en estos lares, porque creo que una de las cosas, conectándolo con lo que dices, Lili, también, es la conexión con el territorio y con con esta necesidad de reapropiarse de estos territorios que fueron otra vez, que están en disputa, que como han sido, digamos, que se ha repetido la historia extractivista en Internet, como ha sucedido en la historia del colonialismo y el capitalismo y el colonialismo como caminos inseparables, digamos. Y creo que también es un diálogo que se ha dado desde las perspectivas del sur, el colonialismo de datos y demás, y pensarlo Internet como un territorio, como cuerpo y tal, creo que también es una cosa muy de este lado de acá, ¿no? Y que no siempre se ve en otras latitudes. Y creo que el índex en algunos casos, algunas cosas se ven o se notan o se aprecian y hablaremos ahora de ello. ¿Cuántas de esas experiencias o puntos particulares están mapeados ahí, ¿no? También para ver qué es ese ciberfeminismo, ¿no? Que es muy amplio. Pero no sé si esto hace sentido. Sí, sí, sí. Creo que al final tiene que ver con el mismo proyecto y nombrarlo desde ahí. O sea, justo viendo y hablando ya antes de despegar directo al sitio web que contiene al índex del ciberfeminismo, pues es un proyecto de investigación que empieza Mindy Seu. Mindy, pues justo estaba interesada en empezar a generar una, sí, como un rango histórico de qué es lo que se ha postulado como ciberfeminismo, pero también otro tipo de acercamientos que no se nombran como tal, pero que de alguna manera contienen objetivos o búsquedas similares a lo que sí se ha nombrado previamente como ciberfeminismo. Aquí incluso como en su sección acerca del proyecto, pues habla de cómo el ciberfeminismo no se puede reducir ni a las mujeres ni a la tecnología, que no es tampoco solo la difusión del feminismo a través de medios tecnológicos, sino también otras búsquedas posibles a partir de entender estas tecnologías y de incorporarlas. Incluso, aquí creo que algo que se me hace muy lindo es que dice que si bien claro que está completamente basado y pensado desde una teoría feminista, el ciberfeminismo pues no es un término perfecto y que de alguna manera justamente esta historia del feminismo como se está observando dentro del ciberfeminismo pues está dominada por actitudes occidentales. Lo que cabe destacar que Mindy Seu pues ella es una persona digamos su identidad está basada en tener un registro muy concreto de su familia viniendo de países en Asia aunque ella habita crece y vive en Estados Unidos ¿no? Y también qué significa esta traducción de tradiciones pues o de rasgos culturales que por supuesto emanan de esto que es por supuesto directamente para ella su familia y su espacio de crecimiento pero también el contexto en el que está creciendo y también lo que está viendo manifestándose en internet ¿no? Entonces creo que también es una treada interesante el hecho de que ella tampoco sea directamente pues una mujer europea o una mujer blanca ¿no? en donde pues quizá esa misma perspectiva es la que la lleva a decir por supuesto que entiendo que esto que está sucediendo acá se nombra así y se coloca de esta manera pero eso no quiere decir que esta conversación no se está teniendo bajo otros nombres en otros lados ¿no? Y justo aquí de las poquísimas digamos como ejemplos que nombra ¿no? de que justo le parece que dado que esta historia pretrazada a este proyecto acerca del ciberfeminismo está completamente dominada por una narrativa occidental lo cual la hace bastante compleja y bastante pues no inclusiva en muchos niveles ¿no? Ella decide utilizar esa combinación o sea la noción de ciberfeminismo para hablar de las contradicciones que precisamente imponen estos dos términos ¿no? y ella pues habla de que dentro de esta búsqueda está incluyendo lo que también ha ubicado que se ha nombrado como ciberfeminismo 2.0 black ciberfeminismo ¿no? o sea xenofeminismo post ciberfeminismo feminismo glitch afrofuturismo hackfeminismo y trans hackfeminismo ¿no? por nombrar algunas pocas y pues ella misma lo dice aquí ¿no? estas son solamente otras búsquedas que se han nombrado o se han colocado dentro de un espacio narrativo y de investigación y de producción creativa similar en donde dado que vienen de lugares bastante dispersos no pueden ser acotadas bajo el mismo término ¿no? sin embargo quizá hablar de un ciberfeminismo digamos generalizado o total permite empezar a entender estas otras ramas que suceden en otros espacios con otras lógicas y por supuesto otros interacciones intereses ¿no? entonces creo que esto es el hecho de que lo nombre como tal me parece ya en sí bastante poderoso para un proyecto de investigación que ella bien apunta como incompleto inconcluso y siempre en un proceso de crecimiento y de expansión ¿no? sí creo que vale la pena destacar también que este es un proyecto que ella empieza como parte de su tesis de maestría y que inicialmente iba a ser colocado exclusivamente como un libro un catálogo impreso pero después genera como ya más bien dentro de este contexto me imagino sí sumando las condiciones de la pantalla durante 2020 pues el New Museum de Nueva York le da un espacio para que pueda generar este mismo catálogo pero más bien pensado desde el sitio web como espacio que le aloja pero también espacio que le permite expandirse entonces bueno si bien este proyecto empieza siendo una cosa y va mutando hacia otros lados creo que incluso esa discusión acerca de cómo el proyecto en sí mismo ha buscado reconfigurarse más de una vez ¿no? pues es un poco también síntoma de lo que contiene no gracias por el gracias por el recorrido introductorio amplio la verdad es que sí está bueno como para empezar a dar base a entonces por qué las cosas están organizadas de tal manera y sí sobre todo desde ella desde dónde está parada que creo que algo muy importante también es pues situarse a partir de las propuestas ¿no? y ya las podemos también mirar un poco desde ahí y acompañarlas distinto claro y pues no sé igual podemos empezar si quieres Lilia compartir pantalla con la página central sí ahí estamos a ver ¿ya estamos? ahí estamos ahí está bueno esta es la principal hasta arriba hasta el top del home ella empieza desde 1985 y inicia con el cyborg manifiesto y de ahí bueno importante lo que dijo Dorín que empezó como un proyecto de libro abarcaba desde 1990 hasta el 2000 de acuerdo a lo que ella había presentado originalmente voy a decir un una nota al pie varias compañeras y compañeres nos enteramos de este proyecto de Mindy porque nos nos llegó como por diferentes listas de correo chat seguros por un montón de lugares llegó la convocatoria de ella solicitando que otros proyectos se sumaran a una base de datos para empezar a recopilar lo que se iba a transformar en el libro y se presentaba y decían pero hubo compañeras a las que pues esto no les llegó de mano a mano o no vieron el tweet donde públicamente pedía la participación o invitaba y también es que era un formato en una plataforma no segura pues porque muchas veces así es como estamos recopilando información o sea entonces hubo personas que me incluyo no participamos en la primera ronda porque decíamos por ahí quizás no queremos compartir cierta información esto fue hace ya un tiempo y luego hubo una segunda ronda de conocer más de saber más quién era de cuáles eran las tiradas de que quería una mirada también desde el sur global porque le estaba faltando a lo que ella llevaba en su investigación yo creo que en parte por lo que acabo de decir y también porque no no todo mundo le llegó esto no es como que fuera una campaña para te iba llegando entonces en esta segunda vuelta que supimos al poco tiempo supimos que venía este índex y bueno ahora está esta posibilidad ahora sí me bajo está esta posibilidad hasta abajo hasta abajo está el la forma de contactar por si tienes preguntas dudas o alguna consulta está una manera de me voy a meter nada más para que veamos si tú quieres ingresar algo que creas que está colaborando con este tremendo archivo pones tu nombre tu mail el título de lo que vas a poner un artículo un encuentro un taller un algo de proyecto que creas que es importante históricamente que forme parte de este archivo si son nombres de varias personas que le entraron el link o links la fecha y ella generalmente te hace sube junto con alguna otra persona que supongo que colabora en este proyecto porque es inmenso estar haciéndolo personalmente cosa por cosa pero ahí sí no te sé decir yo sé que ella me respondió a una pregunta que le solicité en algún momento de que salió este índex ahorita tiene muchísimas colaboraciones como bien decía Dorina hace rato cuando salió pues fue un boom entonces en el boom mucha gente colaboró ahorita no sé cómo esté esa afluencia de quienes van subiendo vean todo lo que hay pero a partir del 2014 2013 hay muchísimos más proyectos y las colaboraciones que vemos por ejemplo desde el 2010 empezamos a ver cosas en español son organizaciones que se crearon proyectos alrededor de derechos digitales por ejemplo ahí hablo un poco como de lo que nos referíamos con ciberfeminismo o género y tecnología ahí vemos como esa ahí empieza como a notarse más hablo en el índex que no es que abarque todo pero vean la cantidad de producción que hay a partir de estos años me refiero y aquí ya entra todo lo que dice Dorín como de lo que misma Mindy señala de todos esos otros conceptos en los cuales estamos nombrando nuestras prácticas y apuestas políticas en internet como un espacio extendido de realidad porque aquí ya casi nada dice ciberfeminismo o sea ya son otras las maneras en que se están nombrando los proyectos y eso es muy muy importante decirlo también porque tanto Irene como yo nos autonombramos a feministas a lo mejor al rato ahorita en algún momento hablamos del por qué y no desde solo ciberfeminismo pero bueno vean la cantidad de cosas y puedo seguir dando el scroll down y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen proyectos y aquí ya vemos más presencia latinoamericana a partir de esos años desde el 2012 para abajo me gustaría de repente no que justo se me hace interesante esto esto que dices que creo que bueno un poquito previo a entrar a nuestra conversación hablábamos de cómo de repente estos proyectos que buscan es un poco así quitar como esta digamos como esta cara dueña de algo no en este caso bueno si es una investigación que empieza Mindy pero que sabe perfectamente que ella no va a tener esa capacidad de ir hasta lo más detallado profundo no que tenga que ver con este tipo de proyectos porque evidentemente no tiene la capacidad ni el tiempo para poder llevarlo a donde quizá le gustara llevarlo sin embargo si deja un espacio abierto para que esto pueda ir a otros lados sumarle o sumarse dentro de otros espacios quizá colaborativos pues claro que puede lograr esa expansión bastante más tangible y creo que si de repente ese es el sueño de la plataforma que te coloca esta posibilidad de vamos a hablar de estos temas y tú puedes añadir lo que tú quieras se puedes enviar puedes puedes un poco también como de alguna manera revisitar o entender qué es lo que está sucediendo incluso cerca de donde estás y de ahí pues expandirse a otros lados sin embargo pues es un poco de nuevo el sueño de qué tanto tiempo qué tanto realmente sí pues ayuda el tener una plataforma abierta digamos 24-7 en un proyecto que no tiene como tal un espacio de inicio y de fin de recepción de proyectos y claro o sea me parece súper interesante ver que desde como bien dices 2012-2013 empezamos a ver sí bastante más variedad tanto en cómo se apunta cómo se nombra estos proyectos como de dónde vienen y creo que eso es pues eso por supuesto que es interesante que solamente se permitiría en un espacio que está abierto a colaboraciones más allá de lo académico de lo geográfico del idioma incluso ¿no? sí ahí estás Lili ahí arribita de tu dedito no no ya sé no es que me quedé aquí me quedé aquí en verde en el mapeo porque lo que quería decir es así como estos proyectos empiezan a haber 2012 más organizativos pero 2011-2012 pero ya hacia 2014 pues surgimos varias colectividades y proyectos más desde zonas temporalmente autónomas y todo eso empieza a verse más por ahí que en el contexto específico de México tenía mucho que ver en su principio este diálogo entre medios libres tecnologías libres software libre este activismos en internet políticos feministas con el tema de género fue como una hibridación como respuesta también ante la amenaza de la vigilancia y el espionaje masivo en este país y en muchos países de Latinoamérica entonces tiene un sentido político que también se cruza con el incremento de feminicidios y transfeminicidios entonces en Latinoamérica ese es el contexto que empieza a como proliferar todos estos proyectos que buscábamos desde donde podíamos dar respuesta a veces desde los activismos a veces desde pero empieza a ver diálogos y empieza a ver entonces esas redes efímeras y esos momentos en los que nos fuimos encontrando pongo este contexto pues porque justo es parte de por qué nos encontramos también Irene y yo y nada más dejé aquí señalado el mapeo de iniciativas ciberfeministas latinoamericanas porque a cuatro años de ese boom ya había un mapeo un primer mapeo muy joven como después de muy poco tiempo de mucho trabajo intensivo que son las compañeras de Enredadas Nicaragua entonces este tipo de complicidades que pues no es que todo fueran colectivos organizaciones y redes sino que estas cosas fueron siendo pues no es tan fácil decir simplemente no estas son las redes estos son los colectivos y siguen y siempre y han estado todos van y vienen no entonces nosotros hablando específicamente de de Irene y de mí coincidiendo en un proyecto que ni siquiera nosotras lo indexamos al index o sea cuando llegamos ya estaba ahí y creo que eso es importante también decir que el cómo vamos nombrando estas memorias hablándolo así pues como cómo cómo vamos haciendo que este timeline sea más vivo justamente pues es desde lo que se ha ido transformando entre las personas que estamos trabajando y que estamos habitando estos espacios entonces este por ejemplo es parte de una colección que ahorita vemos lo de las colecciones que es la del la del festival Cyborg Girls con Constanza Piña Melisa Aguilar y otras tantas compañías que no están nombradas aquí en quienes hicieron el como ese index de la colección y ellas fueron quienes añadieron a Tormenta porque Tormenta una de las de las veces en que fue presentado fue en ese festival pero no nace de ahí ni tiene su raíz tampoco ahí entonces bueno se le agradece a las compañeras haberlo agregado este también Melisa justo fue parte de ese proceso Melisa Aguilar que vamos a conversar que se llamó Tormenta Diálogos Feministas para las Libertades y Autocuidados Digitales esto lo lo armamos en el dos mil dieciocho dieciocho diecisiete de hecho lo que pasa es que esto se añadió en el dieciocho y aquí sale el año en el que se añade o se publica pero lo trabajamos el proceso empezó medio en el diecisiete pero si fue dieciocho o sea cuando se llevó a cabo y fue el dieciocho y ahí aprovechando Lili disculpa que te interrumpí no 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 dale dale me gustaría agregar algo cuando dices tú de de estas colectividades y de estas constelaciones que incluso tú también nos proponías ese nombre ¿no? para por ejemplo para Tormenta creo que además de lo que pasa en Latinoamérica como tú bien apuntas en este contexto este pues de violencia tan terrible que vivimos en en conjunción digamos con las con la vigilancia también sucede unas unas cosas muy interesantes que es empezar a a vernos o a situarnos las que ya nos veíamos o que ya nos seguíamos también en internet ¿no? que eso fue un poco lo que nos pasó o sea que así como me pasó contigo siento que nos pasó con varias que de pronto sabíamos que estábamos ahí y que de pronto nos encontrábamos incluso en lugares ¿no? o sea me acuerdo que tú y yo bueno yo a ti ya te conocía pero o nos seguíamos digamos pero yo te vi justo en la presentación de un que eso es lo que lo que yo quería conectar porque es que también estaría interesante hacer la conexión de nodos visuales ¿no? como mapear de cómo es que nos conocemos porque en este en este nos conocimos justo en la en la presentación de este informe de la violencia en línea contra las mujeres que eso es otra de las cosas que están también dentro del del índex con luchadoras por ejemplo ¿no? o sea como que ahí los nodos empiezan a conectar porque luchadoras surge como esta propuesta también está creo que en el dos mil quince ellas están en el índex pero rápidamente dentro de este contexto también empieza a suceder que en México hay pues como como un como otra forma de violencia que vemos en las calles se manifiesta también la violencia digital en línea entonces vemos un montón por por desgracia un montón de 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 violencias virtuales publicación de fotografías sin consentimiento que después de años derivó en la ley olimpia etcétera etcétera pero me parece que este tipo de iniciativas o lo que vemos en el índex dentro de latinoamérica se conjugan también por una necesidad de dar respuesta como ya bien dicho ya bien dijo Lileo más que dar respuesta a hacer algo digamos frente a esta cantidad de información y ahí se conjugan muchas cosas se conjuga esta necesidad de anonimato el volver a poner en la mesa la tecnología desde otro punto de vista salirnos de pensar las redes sociodigitales nada más como si eso fuera internet y me parece ya para pasar si quieres a Tormenta y hablar rápidamente de él que ejemplos como este es ese esas iniciativas esos pequeños estallidos de esta conjunción de nodos que son nodos que se dan en un espacio sí pero también en el tiempo o sea como que Lili Estrella Samantha la gente que nos encontramos las chicas que nos encontramos en Tormenta ya nos veíamos ya nos sentíamos ya te vi apasionándote ya había una corporalidad extraña como y bueno que también pudo haber o es efímera como muchas otras colectividades pero bueno sí creo que hay mapas que no solamente son temporales sino que también son espaciales y que son como multicapas multilegers que luego también nos vamos viendo porque luego lo que pasa con las iniciativas de la tecnología visto desde el Black Feminist también vienen muchos años después pero bueno vamos para no irme más allá Lili está mostrando ahora uno de los resultados de ese proyecto que fue en el 2018 que fue Tormenta y es nuestro fanzine sí o sea lo que pasó en ese tiempo hablando de esos contextos que luego nos van hilando los encuentros había un encuentro internacional de Tor del navegador anónimo o sea de su comunidad que coincidió que fuera en México entonces varias compañeras y compañeras decidimos que podíamos hacer como una posibilidad o sea una pues casi como una provocación dentro del encuentro para hablar de otras maneras de entender interfaces para hablar de las representaciones de las mujeres y personas no binarias en todo esto que estábamos trabajando localmente en México desde muy diferentes iniciativas con el tema de quienes lo entienden como seguridad digital o autodefensa digital o cuidados colectivos digitales y software libre o no software libre perspectiva de género o quienes no lo trabajaban con perspectiva de género entonces en medio de todo eso le entramos al diálogo realmente pero queríamos entrar al diálogo con las personas que formaban parte de la comunidad de Tor porque muchas de nosotres también teníamos tiempo haciendo guías por ejemplo en mi caso con el lado de interconectividades con Nadesh que antes estuvo también en Kefir hicimos un wiki en el 2014 traduciendo todo lo que encontrábamos y dándole un remix en español de lo que encontrábamos con el tema de autodefensa digital porque no encontrábamos por ningún lado nada y además no había lenguaje incluyente y además un montón de cosas entonces aunque no fuera muy vistoso ni en interfaces amigables bonitas y sexys hicimos ese wiki y así había un montón de guías que después fueron saliendo también de un montón de organizaciones grandes o de colectividades o de manuales o de fanzines ya afortunadamente cada vez más ahora hay miles de guías de miles de formatos con un montón de diseños y haciendo accesible de otras formas a veces autogestionadamente a veces con subvenciones que permitieron y facilitaron como la distribución y a veces también como iniciativas desde organizaciones muy grandotas diciendo todo esto tiene que estar ahí online entonces nosotras lo que hicimos en parte de la propuesta de lo de Tormenta bueno además de aliarnos entre varias que no habíamos trabajado nunca juntas como que siempre andábamos por ahí siendo nodos que nos movíamos satelitalmente o en proyectos muy concretos decidimos entrarle a esto hicimos una propuesta de taller mezclamos metodologías eso fue en la como un sede estuvo el Media Lab de hecho por eso digo que Melissa desde ahí también le entró Dora y un montón de otras compañeras y lo que derivó de este taller fue lo que dio la carnita por así decirlo de este fanzine entonces este fanzine se presentó en ese encuentro de Tor y al mismo tiempo nos generó a nosotras otras posibilidades de encuentro entre nosotras de encuentro con otras porque se fue presentando en diferentes espacios en diálogo y algunas compañeras estaban presentes en ello también nos permitió compartirlo en otros festivales como ampliando el diálogo ¿no? y bueno el hecho de que fuera en español de que la mayoría éramos mexicanos no solo mexicanas también compañeras colombianas todo esto permitió otras maneras de hablar también en nuestros códigos términos y condiciones ¿no? Irene no sé si quieres agregar algo esto aquí más bien me surge una pregunta que justo tiene que ver también con la con el gesto colectivo ¿no? el hecho de ustedes encontrarse con este contenido en línea y no haberlo colocado ahí ustedes de primera mano ¿no? de alguna manera pues ya es algo que tiene coherencia con todo el proceso detrás del proyecto en sí mismo ¿no? o sea hay como cierta soltura convivencia y expansión también de donde puede llegar pues este trabajo que pusieron junto juntas ¿no? y que creo que también es una conversación interesante a pensar desde ahí ¿no? o sea estos espacios dentro de internet que nos permite también llevar otro tipo de conversaciones y gestar otro tipo de intercambios ¿no? pues también están un poco en ese digamos como entramado complejo de esto que no sabemos que está presente o que está colocado en algún otro lugar al que originalmente le asignamos ¿no? y creo que ese es un gesto muy lindo pues sí sí porque creo que aquí hay también como muchos meta meta sobre meta como muchas representaciones de no solamente de colectividades sino también de conocimientos de reflexiones de diálogos que siempre decimos esto ¿no? de comidas ¿no? nos veíamos para cuando hablábamos de tormentas siempre había comida ¿no? o sea siempre alguien llevaba algo ¿no? para porque obviamente no es que dijéramos que se gestara ¿no? así de bueno reunión número uno sabemos exactamente qué vamos a hacer y queremos exactamente ¿no? nos llevó varias reuniones este que es parte justo de las colectividades y que después digo no sé si llamarle colectividad yo creo que sí bueno no vamos a ponerle nombres o etiquetas necesariamente y cómo fue tomando forma después de esto que seguramente también tiene que a lo mejor hay otros proyectos que toman estas formas también no sé por ejemplo pienso en en que son pretextos como también creo que lo es el índex de ponerle el nombre ciberfeminismo ¿no? a una colección de muchas cosas me parece que tormenta el fanzine también fue como el gran pretexto que se fue colocando en muchos espacios porque efectivamente el pretexto fue entrarle a la reunión de Thor y llegar con una propuesta pues de género feminista o llegarle a pues sí como irrumpir ¿no? estos espacios que no estaban pensados necesariamente para esta diversidad o para pensar la diversidad desde estos lentes entonces digo hay muchísimas anécdotas pero me parece que en este fanzine hay por ejemplo el hecho de las ilustraciones de algunos de los talleres ¿no? o sea las ilustraciones como ese por ejemplo que fue la forma en la que Wati representó una de las actividades que tuvimos dentro de los talleres con las chicas donde hablamos de tecnología durante creo que fueron ya no me acuerdo Lili fueron dos días del fin de semana en el Media Lab entonces de pronto en esta ilustración por ejemplo pues vemos el taller o la propuesta que luego se hace ilustración que luego se vuelve fanzine que luego llega ¿no? a un índex que no sabíamos que llegaba que bueno que llegó en esta materialidad si me explico entonces de pronto ese ejercicio de la hechura física que se convierte en foto que luego se convierte en ilustración y que luego se convierte en diseño ¿no? mis fetiches o lo que me gustaría decir antes de soltar el micrófono es que el fanzine además está hecho enteramente con software libre ya ven como me gusta a mí hablar de esas cosas la fuente tipográfica es libre este las ilustraciones son de Wati que además están sacadas de lo que las chicas participantes hicieron o lo que las personas participantes hicieron por ahí creo que estoy pensando que todavía están esos dibujos acá arriba de mí pero no los vamos a sacar ahora este que son como los que hicieron un poco este este punto y al final también pues siguió siendo algo disruptivo porque honestamente nosotros presentamos este este fanzine en la facultad de ingeniería este en un contexto de mucha violencia que todavía existe por desgracia y lo presentamos en un espacio así casi casi como que en el sótano del edificio de nadie sabe dónde fue ¿no? y tuvimos que poner así casi que señalamientos para que la gente llegara entonces ese tipo de cosas creo que también son interesantes y que de pronto no siempre se cuentan y que va a partir de tu provocación este Dorín este de de estas otras cosas que que toman otros rumbos otros caminos y que bueno terminamos presentando un octubre del dos mil dieciocho en el y digo el sótano porque en serio fue un sótano de un edificio en la facultad de ingeniería este y me imagino que así como este pues debe haber muchos proyectos con muchas historias detrás ¿no? Sí claro pues yo yo lo único que agregaría ahí es justo o sea esto de también también como dándole al hilo de lo que dijo de lo que dijo Irene ¿no? cuando eliges cómo licenciar cómo atribuir qué consentidamente qué es lo que tú esperas de tu proyecto de tu obra de tu trabajo este y lo lo dejas de manifiesto pasan estas cosas también porque siempre ha sido desde ese lugar que se ha hablado o sea desde ese lugar nos encontramos desde ese lugar trabajamos así se produjo ese ese resultado por así decirlo contó con el consentimiento de quienes participaron en todo el proceso también refleja pues mucho de lo que fue ese diálogo con la comunidad de Tor y que a estas alturas siguen alianzas en un montón de formas muy lindas con todos los proyectos alrededor de no solo lo que formó esto entonces como digamos que esos nodos de repente vale la pena volverlos a tocar no son permanentes Tormenta siempre se decía para quien se sintió más como una colectividad como para mí siempre fue una constelación y a todas les tengo un cariño especial y de vez en cuando hacemos cosas ya sin Tormenta un tiempo fue por Tormenta porque todas estábamos con las ganas de seguir haciendo y en otros momentos es siempre como algo un lugar al que vuelves pero desde otro lugar entonces cuando manifestamos de qué manera poder querer compartir en internet pero pero de como diciendo deseamos que sea desde ahí no quiere decir que tengamos total control en eso no va por allá pero de repente pasan este tipo de colaboraciones derivaciones remixes que la verdad son son muy lindos pues sí sabemos quién es ustedes más que están ambas en sus distintos proyectos entonces por eso decir que luego este tipo de cosas vale mucho la pena encontrarlas ya como diversificadas ¿no? Diversificadas se tradujo al portugués si no mal recuerdo ya perdí un poco la pista pero justamente la posibilidad de que tuviera esa licencia abierta esa licencia libre también dio chance a que otras compañeras lo retomaran como ejercicio para sus propias exploraciones entonces bueno eso eso como como tormenta abrazo a todas las tormentas y pues agradecimiento a todas las compañeras nuevamente por su confianza porque luego pasan los años y también una se va colocando en diferentes lugares y este tipo de puntos se vuelven puntos de encuentro al final ¿no? yo aquí estoy mostrando lo de las colecciones que es una de las secciones de la página que hasta acá está el botón tiene la parte de colecciones de búsqueda y en la de colecciones hay una que en particular a mí me interesa mucho nombrar no pone quién la curó por así decirlo porque generalmente viene quién curó qué cosa esta no viene quién la curó igualmente podemos encontrar estos proyectos en el índex general o en la búsqueda pero en colecciones pues hay algunas curadurías entonces a mí me interesa mucho esta en particular porque creo que también es un gran otro nodo en donde hay muchos senderos de encuentro de muchos de los proyectos principalmente latinoamericanos pero no solo y los años que luego es importante también hablar de esto porque se habla de proyectos a ver más bien me voy a ir un poquito atrás cuando estábamos cuando estábamos tratando de hablar de esto de cómo los ciberfeminismos se repropiaron de esta palabra pues y estos movimientos sociales de pronto ya lo veíamos desde estos años activar uno de los tantos temas que salía entre todas las discusiones hablando de internet de politizar los espacios de transformar ese tipo de relación de comunicación y de formas de habitar una de las tantas líneas por las que varias nos fuimos de pechito fue justamente cuestionar el y ese espacio donde está esa parte política si no hablamos de la infraestructura ¿no? quién está sosteniendo a quienes sostenemos también en ese sentido hablando de cuidados no se puede hablar de cuidados si no entendemos qué está pasando con la infraestructura entonces había muchos proyectos que desde hace muchísimos años históricamente sostenían a nivel servidores autónomos no había casi proyectos que así mismos no digo que no existían pero que que se nombraran que fueran visibles y dentro de los movimientos sociales y activismos en internet hack 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 activismos dijéramos ah esto esto es un servidor que va con un sentido político extra con el tema de género no habíamos encontrado eso las sister server son en este índex las primeras que aparecen como uno de los servidores desarrollados por mujeres no necesariamente ellas a sí mismas se autodenominaban servidor feminista no esto también es un término de hace muy poco y también es como una de las tantas propuestas justo para nombrar visibilizar pero si tenía un poco una apuesta que iba por ahí entonces pues las sister server son las primeras que aparecen aquí como tal me estoy yendo al timeline del índex de vez en cuando hago notas al pie Anarca Serven en el 2013 fue uno muy sonado de las compañeras y compañeres en Calafú esta comunidad autodenominada ecoindustrial que está en un pueblo cerca de Barcelona que en el 2014 por lo que se hacen aún más sonados entre los movimientos sociales que estaban con estos temas también de género tecnología y otros proyectos ecologistas es por el por el encuentro transhack feminista que es en el 2014 ahí se da mucho a conocer y como como digamos como una punto de fuga el término transhack feminista el proyecto de GinePong o sea empieza a haber plataforma para todos los proyectos que se estaban condensando en un solo laboratorio y uno de ellos es Anarca Server entonces Anarca Server empieza a ser visible y dice nosotros no nada más no nada más ofrecemos la posibilidad de un servidor autónomo con los cuidados digitales con el tema como explícito de qué estamos haciendo para cuidar nuestras identidades en internet la posibilidad la posibilidad de tener espacio y abrir espacio para otras compañeras que políticamente están en riesgo tal empieza empieza como a generar un poco de discusión entre las que ya estaban que no lo habían como visibilizado quizás de esa manera otros compañeros que eran más de proyectos autónomos mixtos ¿no? en donde principalmente veíamos hombres en la técnica no solo pero ahí bueno digamos que ahí cuando salga la investigación de Irene se podrá notar el timeline de cómo fueron pasando estas cosas a nivel mujeres en la tecnología pero desde la parte programática informática y también hacker ¿no? hacker muy técnica hablo entonces bueno empieza se hace muy visible en Arca Server se empieza a hablar de infraestructura desde otro lugar se empiezan a hacer conversaciones a partir de este encuentro el primero de los trans feministas que en el 2016 surge como una semilla de parte del laboratorio de interconectividades pero independiente como un rizoma automata y yo en ese puedo contarles porque estuve en una parte inicial pero luego yo ya me fui directo al laboratorio y Nadej y Fauno en su momento se quedaron desarrollando Kefir y Kefir pues lo que hacía no sé si salen las páginas y todo esto es que ni siquiera conozco bien miren hay algunos que si viene con inglés y en español esto es parte de quien lo sube eso es importante decir porque hay cosas que están en inglés pero que originalmente los proyectos están en español si se puede subir en español si esa es la lengua originaria o portugués o un montón de otros proyectos que ya vi de Irán de India de Turquía afortunadamente ojalá puedan también estar en sus idiomas originales como la síntesis pero bueno aquí hay toda una referencia y vienen imágenes entonces bueno Kefir lo que trató de hacer es si somos un proyecto de infraestructura feminista no solo para hospedar también queremos posibilitar otras formas de comunicarnos entonces estaba la opción de Pads estaba la opción de Wiki estaba la opción de tener micrositios estaba la opción de tener boletines más seguros o sea era como toda una digamos como una cosa muy amplia pero con posibilidades de que tú colaboraras y supieras en transparente todo lo que llevaba un proceso de infraestructura todo lo que estaba ofreciendo y por qué pedía ciertos riegos como ellos llamaban ellos llamaban a las posibilidades de colaboración algunos de estos proyectos de servidores espérate quiero regresar solo ofrecían hospedaje o gestión de correo o sea no todos pueden ofrecer todo porque también y esto es muy importante decirlo cuando empezaron a ser más visibles y surgir todos estos proyectos de servidoras ahora ya se mencionan así servidoras feministas o infraestructura transfeminista empezó a haber interconexión entre los proyectos porque pues uno solo no puede sostener y cuatro no pueden sostener toda la infraestructura transfeminista de los suros del mundo ¿verdad? entonces se empezó a hablar de qué manera se podía colaborar cuáles si ofrecían ciertos servicios cuáles no pero explicitar que era una relación de tú a tú no estabas hablando con máquinas hay personas detrás de la infraestructura entender políticamente también hacer como estos procesos de acompañamiento sobre cómo es internet físicamente eso ya lo hacíamos varias colectividades también por nuestra cuenta pero para los proyectos de infraestructura fue muy importante hacer explícito todos estos procesos porque de otra manera no se entendía entonces por qué era importante politizarlo a ese nivel ¿no? hablar de cuerpo y de cómo evitar cuerpo y de cómo evitar internet y no entender cuál era la relación directa con la infraestructura con el tema ecológico con el extractivismo que también ya mencionó Irene entonces por ejemplo los nombres también ¿no? de los proyectos que son casi todos bien poéticos o sea Anarca Server no es por anarquismo es por Anarca Lucy Betsy del tema de la de la investigación esta de Clau Kinky sobre Gine Punk que hablaba también de de todo esto que nos dijeron que se nombraba de cierta manera en nuestros órganos que son de toda la bola de doctores que hicieron pedazos la historia y los cuerpos de mujeres negras para poder hablar de ginecología ¿no? entonces importantísimo saber por qué se nombran así también los procesos de cuerpo de infraestructura en el caso de Vedetas pues es toda una otra en las compañeras allá en Brasil es todo un tema de de hablar de comunidades autónomas de mujeres o sea de las no de las que ahorita quisiéramos crear o de las que existen hace poco sino históricamente mujeres negras en el caso de Kéfir pues Kéfir hablaba como de este fermento ¿no? de cómo poder ser fermento como las comunidades de hongos de cómo cuidarse a nivel interespecie o sea todos tienen una parte que implica un nosotres no es nada más a te pago a ti este el dominio te pago a ti el no sé el que me gestes mis cosas ¿no? no acá te involucras tienes que saber un poquito y un poquito de interés ¿no? entonces aunque Kéfir ahorita ya no existe como tal hablando de la historia de internet de las memorias todavía está su página como pues como una memoria ¿no? pero las personas que formaron parte de Kéfir forma parte de otros proyectos que al mismo tiempo están trabajando en temas similares para estos cuidados también estas especulaciones de cómo cuidar los fermentos para estar más sanos en nuestras relaciones de cuidados entonces me importa mencionar esto porque creo que son proyectos de mucho corazón de mucho cuerpo de muy pocas personas y generalmente sin subvenciones de manera autogestionada volviendo a decir y recodificar qué significa cuidarnos ¿no? las metáforas ¿no Lili? perdón que te interrumpa dale 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 esas metáforas que se utilizan hablando de no solamente la colectividad sino ahora que hablabas de los hongos de los fermentos de relaciónate o sea se conecta también mucho con lo que sucede en las imaginaciones y en estas capacidades de imaginar como una salida a pues al terrible sistema que los que nos oprime ¿no? entonces creo que eso también la toma de decisión de nombrar de 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 usar metáforas para explicar de pensarnos como un cuerpo colectivo y no como el administrador de sistemas que está ¿no? con todo el poder detrás de eso porque eso también es al final de cuentas lo que sucede ¿no? con esta lógica del CISADMIN que es el 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 todopoderoso que si no cuida o falla en algo pierde toda tu información entonces creo que este tipo de metáforas es este otro brinco donde las infraestructuras y donde las tecnologías ahora también se nombran desde otros lugares y nos permitimos la posibilidad de imaginar ¿no? también eso me parece que es súper potente digo abonando a lo que tú dices de la importancia de de las palabras y de cómo se nombran ¿no? claro gracias y otra cosa importante que me parece de todos estos proyectos no voy a irme uno 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 son muchos pero hablo de los que más cercano a mi corazón tengo y por propia experiencia me han atravesado el cuerpo de mil maneras porque todas son compañeras y compañeres súper queridas y donde nos hemos conocido trabajando juntas o sea desarrollando pensando reimaginando dibujando haciendo bocetos incluso implicando viajes para ello entonces territorialmente también entendemos un poco a qué han respondido estos proyectos y una de las tantas maneras que me ha parecido muy bella que prácticamente todos lo han tenido es poder facilitar otros espacios de entendimiento para el aprendizaje colectivo autogestionado o gestionado colectivamente entonces está por ejemplo en las compañeras de la beca que es este hack lab feminista que está allá en no voy a decir en el reino de España porque no es parte del reino digamos esta compañera argentina y de las Islas Canarias las dos compañeras Martu e Inés que también vienen de de radios comunitarias de activismos feministas entonces casi todas las que llegamos a esto llegamos a esto porque no lo encontramos en ningún lado y lo empezamos a crear juntas es que es así entonces no es que andemos doctorandas en este tema es que nos pusimos a trabajarlo y estudiarlo juntas que es la forma más divertida para entrarle algunas claro que tienen vía académica no estoy diciendo que no pero no viene de ahí no viene de una investigación académica puesta a proyectos entonces hay muchas devoluciones de esta manera no hay hay manifiestos auditivos textos maneras de tú cómo le puedes entrar si quieres hacer tu servidora casera este ha habido también como documentos de encuentros que hemos tenido sobre infraestructura que son accesibles como memoria como entendimiento como quién es quién cuidando siempre también como la la decisión de ay me quiero salir para que vean el índex la decisión de cada persona colectividad cuándo quiere ser anónima cuándo no cuándo cambiamos de identidad todo eso siempre está tratando de cuidarse ¿no? o de estarnos atribuyendo entre nosotras porque al final muchos proyectos vienen de resonancias de otros que a su vez vienen de otros como casi todo lo que implica conocimiento ¿no? y conocimiento en el territorio de internet cuando queremos un espacio más liberador entonces porque hablar podemos hablar de espacio más seguro pero queremos espacios más liberadores no solo más seguro ¿no? pero bueno eso es una construcción que estamos haciendo en el camino y creo que con eso también hay una conversación súper linda en torno a digo ya más a grandes rasgos las capacidades que tiene un proyecto pues como este índex de ciberfeminismos ¿no? que creo que a veces una de las preguntas que ahora siento que encaro muy constantemente sobre todo con mis alumnes es cómo llego a estos contenidos ¿no? o sea de esas referencias que les coloco por ejemplo en clases ¿no? que es como es que esto está increíble me encantaría poder seguir descubriendo más sobre el tema o aprender más para poder llevar a cabo un proyecto similar o incluso establecer una conversación con estas personas que están detrás y a veces es muy poco claro o se siente muy de nicho el estar colocada en un espacio en el que constantemente pues sabes que puedes aprender compartir ¿no? o incluso exclusivamente observar algo desarrollarse de esta naturaleza ¿no? entonces justo bueno me resonaba mucho con una con la última clase que vi que a la última sesión que alguien me preguntaba es que además ¿cómo nombro esto? ¿no? es que todo lo que nos enseñas a veces lo veo y lo único que puedo pensar es que esto es el internet raro y eso me hacía muy bonito el internet raro el internet raro oye Dorin ¿qué clase das? vamos a la clase de Dorin a pasarnos nos enseñe el internet raro las latinas transmedia ¿qué clase das? internet raro internet raro me encanta ¿de qué hablan? internet raro también a mí me duele un poco ¿no? porque eso implica que hay una normatividad sobre el internet claro una norma del internet y pues estamos son estas plataformas que justamente sí pues te dicen cómo se ve todo ¿no? de qué color son cómo va a funcionar dejé ahorita aquí en la captura de pantalla el Wave Back Machine hablando también de esta otra manera de recuperar páginas que ya no vas a encontrar las sister servers la imagen que tienen en su bueno en el index no sabemos si lo subieron ellas o ellas o quienes pero es una de Wave Back Machine y se me hace chido que sea así para poder hablar de bueno hay ciertas estéticas o ciertas formas en las que antes a lo mejor esta es una imagen de las históricas que querían poner pues porque vean son 2005 y ellas estaban hablando de hagámoslo nosotras ¿no? por nosotras mismas no queremos que nos lo venga a ser un cisadmin hombre exacto y bueno es parte como de la base de todo ¿no? de hazlo tú misma hazlo junto con otras vamos haciéndolo juntas también hablamos mucho ahí desde el hack feminismo que en eso creo que sí por lo menos los servidores que son que forman parte del sur latinoamericano si vamos un poco por esa línea ¿no? y vi uno que no conozco que es la red umbrella y lo abrí por pura curiosidad porque la navegación está siendo real para el público así estamos navegando esto sí es una navegación así navego lo que no conozco me pongo como loca a temblarlo no habla habla sobre una comunidad de trabajadoras sexuales y ellas están diseñando su propio hosting esto me parece increíble ellas bueno punto es chile ¿no? pero está en inglés ya ven ahora sí estoy haciendo una navegación real este L creo este ha de ser otra ah no pues hay que ver de qué país será pero o sea qué más términos y condiciones que hacer un proyecto de trabajadoras sexuales diciendo esto es exactamente lo que necesitamos para nuestros procesos no depender de un Facebook para mi trabajo sexual ¿no? digo hay quienes así lo ven y lo politizan y eso es lo que hay y está muy chingón también pensar qué infraestructura es lo que a ti te funciona no necesariamente lo más político lo más no sé qué porque también yo justo en un encuentro que hablaba sobre cómo construir un internet feminista otro concepto que anda por ahí que no es el único había unas compañeras de diferentes países de África que decían yo entiendo todo lo de infraestructura más segura lo de cuidados colectivos y tal pero para nosotras para nuestra autonomía lo que ha funcionado con nuestra comunidad o sea con la comunidad física y con la comunidad que se mueve y se conecta a través de internet es Facebook porque ni tenemos acceso a lo que necesitamos así lo podemos hacer que funcione no necesitamos de los padrotes porque había todo un tema político pero me pareció tan bello cuando contaban la experiencia de cómo se organizaban en la infraestructura análoga ya lo de menos o sea no es lo de menos pero no era lo más importante si era Facebook o era un servidor autónomo porque lo importante estaba en otro lado es que la infraestructura somos las personas entonces cómo pensamos que esto que estamos mirando aquí en este índex como ejemplos de fondo son proyectos que tienen mucho corazón y que están organizados por personas que también quieren ver ese tipo de cambios en todas esas configuraciones que norman absolutamente todo en nuestro espacio y mundo vital y creo que esos contrastes son bien importantes también colocarlos ahí o sea estas conversaciones en torno a distintos temas de debate particularmente de debate y de organización pareciera que a veces sí están muy sesgados a un espacio geográfico determinado a un área de conocimiento determinada que tiene que ver con regularmente lo académico y la realidad también es que ahí existen otras posibilidades igual de válidas que están centradas en otras lógicas porque tienen otras necesidades y creo que esto para mí también es muy importante retomar desde México ya al plantearnos en un escenario quizá quizá no necesariamente solo de las artes pero el tener conciencia de que en México se consume internet principalmente a través de dispositivos móviles a través de una serie de en este caso pues internet que no es internet fijo sino más bien el que está en espacios no públicos porque entraríamos ahí en una conversación extraña pero bueno espacios abiertos nuestra clase de internet raro en el siguiente en la clase de internet raro pero a mí se me hace muy interesante de repente el decir a ver estamos haciendo una plataforma un gesto algo que sucede en internet pero que no se puede optimizar para móvil entonces no lo estamos haciendo para México o sea claro ¿para quién es el internet que estamos diseñando? para el 80% de las personas que consumen internet en México y cuál es el discurso que estamos manteniendo ahí esto a lo mejor se diluye absolutamente en otros países con otros tipos de capacidad de acceso al menos aquí es una conversación que tenemos que tener y que quizá no es legible para otros lados simplemente no nos pueden igual y que no solamente no es legible sino que es inimaginable también con y creo que la pandemia lo ha dejado súper evidente y definitivamente es un tema que hay que tocar y creo que insisto nada es gratuito o sea todo es decir nada es casualidad todo empieza a confluir con cómo se vive y cómo se siente hoy la pandemia ¿no? Estas posibilidades de poner en la mesa la importancia de reparar de poder tener computadoras o equipos que puedan seguir funcionando es también un planteamiento político que de pronto tampoco se habla en otras latitudes ¿no? Yo hasta hace poco todavía me peleé con una organización que tuvieron muy amablemente a invitarme pero que yo tenía que instalar y entrar a una de estas plataformas este súper complejas ya deja tu zoom y estas cosas sino como como estas plataformas de congresos ¿no? que son súper pesadas que en aras de la facilidad nota el pie facilidad ¿para quién? o sea ¿para quién es fácil? ¿qué es lo fácil? ¿cómo? ¿qué es lo intuitivo? ¿qué tiene que ser intuitivo? Entonces en aras de la facilidad en aras de ya nada más darle clic y abrir ¿no? que también es otro debate que a mí siempre me gusta también tener en aras de eso hay un montón de recursos que ocupa tu computadora ¿no? o sea una una plataforma que ocupa un montón de espacio en tu RAM y un montón de recursos y que claro si tú tienes una computadora de comprada este año probablemente ni siquiera lo notes ¿no? pero yo que me empeño en tener mi computadora que tiene desde el 2000 que está conmigo desde el 2008 ¿no? o la chiquitina ¿no? desde el 2009 ¿no? y que y que y que ha sido la computadora y es la de batalla y que me niego a cambiarla hasta que ella se pueda amar ¿no? también se convierte en este planteamiento pues sí yo diría que político y son un poco las prácticas que también creo que se exploran sobre todo en estas reflexiones en este índex ¿no? ¿cómo estamos pensando las tecnologías y cómo en este en esta coyuntura tan particular que es la pandemia en donde ya se dejó en evidencia que la desigualdad va en crecimiento ¿no? o sea que hay gente que no está pudiéndose conectar que hay chicos chicas chiques saliéndose de las de las escuelas porque no hay manera de que puedan tener una conexión ya ni siquiera en su celular porque obviamente hay que tener y instalar ¿no? entonces creo que todo ese tipo de 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 coyunturas pueden también caer o confluir en un índex como este ¿no? o sea que de pronto puedan tejer estas estas necesidades estas cosas que efectivamente hay que dar que estamos manteniendo porque yo hoy tenía hablando de de clases Dorín así tú das la clase del internet raro yo también doy clases de Irene ya por favor no así no nos atiborres con esas no sé cómo le podían a mi clase pero a lo mejor la clase donde la maestra dice muchas roserías pero voy a preguntar ¿eh? voy a preguntar cómo le dicen a tu clase a la clase no sé la clase de Irene ¿cuál es la de Irene? pero de pronto estas preguntas que cuando que cuando surgen estas preguntas en clase dices claro es que esa es la pregunta hoy una chica me decía porque estábamos hablando un poco de infraestructura y las fotografías de los cables XX y dice y dice una chica oye Irene pero ¿eso no contamina mucho? qué buena pregunta yo llegué no me importa porque claro cosas que no pensamos que ni siquiera nos cuestionamos porque el querer estar conectados 24 horas al día 365 días del año cuando lo ves cuando lo pones en la mesa entonces claro y los pececitos ¿no? que también era una de las preguntas de la chica oye pero espérate o sea esto está en el mar sí pero 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 no entonces esos shocks de pronto son importantes no sé no sé por qué salió esto sí por un poco haciendo eco a lo que dices de este tipo de proyectos y de verlo desde otros de esos otros puntos que que no solo no se ven sino que son ninguneados o sea yo sí he escuchado a gente no solo norte global sino porque hago mucha crítica también como a lo mejor soy muy cercana a algunos ingenieros y de pronto oír ¿no? que dicen como estas ideas hippies ¿no? o sea de pensar en esas cosas como una forma despectiva de decir eso que ¿no? ese es conocimiento no no válido ¿no? porque viene desde estos otros lugares ¿no? y a lo mejor los otros son ellos ¿no? pero bueno porque yo me entro y me apasiona ya me callaré pero sí pero creo que también es un buen como espacio como de reflexiones finales digo ya estaremos después Canek y yo en esta transmisión contestando preguntas en vivo pero que justo ¿no? justo ahora y justo habiendo navegado este índex en particular y encontrarnos también con estas propuestas creo que pues sí o sea al final lo que ayuda a hacer o lo que ayuda a ampliar pues es entender esos condicionamientos también de cambio incluso de temas del acercamiento que tenemos como pues sí o sea digamos aquí un poco la excusa es el ciberfeminismo pero en realidad lo que se está gestando allá adentro son otro tipo de debates son debates que tienen que ver con cómo de hecho estamos sí ya haciendo una un corte transversal en donde estamos logrando ver todas esas capas detrás de las que antes a lo mejor ni siquiera o sea no es que quizá no hubiera un interés ni siquiera teníamos conocimiento de que estaban presentes y digo también lo que veamos añadirse que sucedió desde el año pasado y hasta ahora justo veía que ya del 2020 hay muchísimas otras piezas dentro del índex ¿no? ¿de qué estamos hablando ahí? ¿y de qué no podemos de alguna manera ya como voltear y obviarlo y decir eso pues no estaba yo lo desconocía ¿no? ya en un momento histórico en el cual no estamos situadas en la situación en la que pues la pantalla el internet los afectos las traducciones los intercambios suceden generalizadamente desde hace un año en un espacio que no es accesible para todos ¿no? para empezar y que sigue siendo de alguna manera así dominado como por estos poderes hegemónicos que necesitan quien les resista ¿no? claro sí yo ahí me gustaría mucho decir ya también como parte de mi aportación final en ¿cómo se llama? en conversación con ustedes sí esto hablando del índex o sea linkeándolo pero saliéndome también desindexando algo eso o sea el índex es una muestra de algo que está pasando no es todo lo que está pasando bajo un concepto como bien dijimos es mucho de lo que está pasando fuera de ese concepto y eso ya lo vemos ahí mismo en las últimas cosas anexadas ojalá tengamos posibilidad más personas de más proyectos de más lugares con otras lenguas de animarnos a poner nuestras aportaciones porque son aportaciones a conversación eso es lo que está pasando ahí ¿no? no que es una iniciativa de una persona con una inquietud concreta pero también esta es otra posibilidad de enriquecerlo colectivamente y me parece que es una una oportunidad linda no para que todo se vuelva a centralizar otra vez en un nuevo nodo pero es una oportunidad que vale la pena considerar hay otros proyectos hay otras maneras de poder tener online si de verdad te interesa mucho aportar también lo que estás desarrollando o sea no es como quienes ya están ahí ya es lo que tuvieron que decir los conceptos que ya están son los únicos conceptos en los que nos podemos cobijar me parece buenísimo que haya muchos proyectos que no se denominan ni se autonombran feministas toda la propuesta de Black Quantum Futurism que me encanta no nunca han dicho somos los primeras las primeras que hablamos de Afro Futurism no es una cantidad de tocas ese nodo y tocas mil nodos y te sigues y sigues tocando nodos de un montón de referencias de escritoras de artistas de científicos o sea esas posibilidades también las permiten ese otro tipo de proyectos que dicen nuestra historia la vamos a hablar desde esta base y nuestra propuesta de futurismo no puede estar sin cobijarnos desde lo ancestral entonces están hablando todo el tiempo de espacio tiempo incluido internet como de todas esas metodologías que tienen públicas para poder hacer ese tipo de ejercicios yo conozco uno de esos proyectos un poquito más de hecho este tiene que ver este tiene que ver un poco con una de esas personajes pero se llama Metropolarity de Filadelfia y tiene también que ver como con esas otras narrativas de cómo nos vamos contando esas identidades pero ya el centro no solo está en las identidades sino en cómo narramos la memoria entonces te vas sí pues un nombre en el que de repente te sientes con una identidad que te permite fluir desde otro lugar también te permite descomponer ese nombre descomponer esa identidad por un lado vemos mucho en esos últimos index de los últimos por lo menos 10 años para no irme tan en los últimos últimos pero también creo que es importante que en los muy últimos estamos encontrando esa preocupación que no es nueva tampoco pero que afortunadamente es visible y desafortunadamente lo es por la emergencia climática de qué relación tiene nuestro transitar habitar producir ser usuaria y construir internet con lo que está sucediendo a nivel de nuestra relación interespecie y como planeta o sea qué bueno que digan que qué hippie también es una aportación histórica lo que el movimiento hippie hizo o sea yo no lo veo como algo entiendo que lo dicen como algo despectivo pero yo también lo veo como una aportación que más allá de ponerlo superficial fue muy importante en su momento también para agudizar la mirada en cosas que no se estaban nombrando entonces muchas veces sí van a vamos a seguir encontrando proyectos que se centran en la identidad y más en estos tiempos cruzados entre qué identidad sí y qué no por qué estas se están nombrando así por qué estos nos quieren excluir y por qué bueno no vamos a entrarle a ese gigantesco debate pero sí me parece importante que no sólo quede ahí porque entonces si tan importante es la identidad estas identidades estas formas de expresividad que están haciendo a nivel el resto de las relaciones porque no sólo hablamos ya desde la humanidad y sus posibilidades y el internet al que por lo menos creo que creo que aquí más o menos estamos como en ese código de afectividad sí podría ser un internet más corresponsable y no sólo ese internet hay muchas redes autónomas y redes libres y otras maneras de hacer red análogamente en donde el cuidado es mucho más profundo sí yo no sé si aprovechar para ir también haciendo mi cierre pero pues sí ya que hablé ¿no? este sí pues la verdad es que sí suscribo todo lo que dice Lili además regresar también al archivo otra vez te lleva a diferentes espacios cada vez distintos y verlo desde otro lugar también es otra forma de contar la historia desde quien lo está viendo desde su respectivo lugar de enunciación entonces de pronto cuando hay estos cuestionamientos también es es bien importante ¿no? y ahorita me estoy echando otra vez este clavado al blacktransarcharchive.com que es muy potente ¿no? que también es como estas preguntas de a ver y vas a usar tu privilegio y ¿no? o sea como este tipo de 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 historias como 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 que también se han ponderado desde hace ya algunos años y décadas de no quedarnos con una sola historia o la problemática de tener una sola historia entonces sí pues sí creo que este índex es como bien dices Dorín el gran pretexto además para juntarnos porque vean nos juntó ahora en este espacio y a platicar un poco de eso y a revisitarlo cada vez porque no solamente se va a ampliar seguramente sino también revisitarlo desde estos otros lugares desde estos otros momentos ¿cómo se siente hoy ¿no? en a un año de encierro bueno para los que hemos tenido a cierto punto el privilegio de quedarnos en casa o de poder ahí campechanear un poco con con las actividades ¿cómo como como se siente ¿cómo se percibe el la cien antítesis del ciberfeminismo ¿no? o sea ¿cómo las revisitamos ahora y cómo cómo se viven hoy en este encierro cómo se vive el manifiesto cyborg ¿no? cómo se vive digo estoy pensando como en estos primeros entradas que hubo en el que son incluso hasta como las más conocidas o las más situadas ¿no? como las más sí las más las más mencionadas y cómo eso este conlleva a estas otras reinterpretaciones o reapropiaciones de lo que sucede ahí a lo mejor hay algunas cosas que están ahí están bien y ya no no es algo que nos esté diciendo hoy algo ahora a lo mejor estamos construyendo estas otras cosas que nos dicen otra cosa o a lo mejor todavía no existe lo que nos va a decir algo por eso a mí me gusta tanto estas posibilidades de imaginar o lo que proponen las compañeras y de cómo es el mundo sin esto ¿no? cómo sería lo que pasó con con mami este con la musea todavía no está ahí por ejemplo porque es 2021 claro porque es demasiado nueva es demasiado nueva es del 2020 tan nueva que ni siquiera está en el índex exacto es una es una es una propuesta la musea tan 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 nueva que apenas va a existir ¿no? porque cómo sería el mundo sin el patriarcado y de pronto el pensarlo yo me acuerdo que se me salieron las lágrimas ¿no? cuando vimos la presentación así será ¿no? y creo que eso es un poco lo que tenemos que apostarle a este mundo en decadencia ¿no? o sea apostarle la posibilidad de imaginar entonces y apostarle la posibilidad de que estemos aquí juntas y muchas gracias por la invitación ya se pone formal Irene ya se pone formal porque si no me sigo estaba muy corazón y se empezó a poner maestra maestra tengo que poner en mi papel para que mi salud gracias chiques no pero muchas gracias Kanek Dorin por invitarnos gracias a ustedes y pues obviamente pues sí o sea es un recorrido interesante digo estaría bueno también quienes puedan darse un clavado ahí a este index pues que se encuentren con estas magias ¿no? o sea hay muchísimas cosas es súper profundo y casi inexplorable en su totalidad pero creo que también radica como gran parte de su belleza son 641 entradas no y ya veo yo aquello no 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 desbordante sí pero tenemos tiempo hay un poco más de tiempo quizá a ver veamos pues muchas gracias y gracias a ustedes pues nada más bien se quedará ahí en el internet esperemos que el index siga creciendo y que sobre todo veamos más presencia de las voces no convencionales yo diría o al menos no las que ya están situadas en ese universo tan visible ¿no? la no hegemonía eso estaría bueno pues es pues muchas gracias y gracias aquí seguimos seguiremos y cualquier cosa ya 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 Gracias por ver el video